Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, esta mañana ya nos encontramos en CVS y estoy aquí por dos razones. La primera para verificar si es que los productos navideños ya bajaron al 90% y les dejo saber desde ahora que sí, ya están al 90% de descuento. Así que a correr así, si es que había productos que les interesaba, ya les hice un envío donde escaneamos productos para que más o menos se dieran una idea de qué productos están con 90% de descuento. Si es que no lo han visto, les dejaré aquí arribita para que lo puedan ver. Y dos para realizar ofertas que comienzan hoy domingo 17 de enero y estarán vigentes hasta el sábado 23 de enero. Para todos que están con la curiosidad, como les dejé saber esta mañana en el video de ofertas vigentes no anunciadas, una vez más esta semana no recibí cupones de la caja roja. ¿Qué pasa con CVS? No he llamado servicio al cliente porque sí ha ocurrido en los años pasados donde de repente dejan de mandar cupones. Y realmente en mi experiencia llamando servicio al cliente no me ha ayudado. Sí sé que algunas de ustedes dicen que sí, pero también tenemos algunas de ustedes que me ha dejado saber que llamando servicio al cliente no les ha ayudado. Incluso uno de ustedes esta mañana me dejó saber que servicio al cliente les dejó saber que hay que esperar dos a tres semanas. Así que eso es lo que yo voy a hacer. Esperar una semana más. Vamos a ver qué podemos hacer. Voy a tratar de aprovechar ofertas que realmente convienen, productos baratos. Sí tenemos productos gratis, aun sin cupones de la caja roja. Así que esta semana nos toca ser un poco creativos. Y vamos a ver qué podemos aprovechar porque aun sin cupones de la caja roja podemos aprovechar muy buenas ofertas. No se les olvide pasar su tarjeta de CVS en la caja roja porque estamos recibiendo cupones instantáneos. Bueno, vamos a imprimir los cupones instantáneos y empezar las ofertas que comienzan hoy. No se les olvide visitar la caja roja para recibir sus cupones personalizados y más que nada para ver si es que sí están recibiendo esta semana. Aparte también vamos a recibir cupones instantáneos. Estamos supuestos a recibir tres cupones instantáneos. Uno en cosméticos de Revlon, uno en productos Dove y uno en productos colgate. Esta semana sí se me imprimieron los tres cupones instantáneos. Primer cupón es de $5 en la compra de dos productos colgate. Incluye Optic Weight dos en uno max o total. Tenemos uno de $2 en selectos productos de Dove o Dove Men. Y por último yo recibí uno de $5 en cosméticos de Revlon. El cupón en cosméticos de Revlon es cupón misterioso así que puede variar de cuenta en cuenta. Pueden recibir uno de $5 o tal vez uno de $8 en $20 o algo diferente. Así que tres cupones instantáneos esta semana. Comenzamos con el producto gratis de la semana y es en pasta dental de Cress. Puede ser selectas pastas dentales de Cress con presión especial a $3. Y son parte de la promoción de compra. Uno recibe un extra buck límite de uno por tarjeta. Así que nos vamos a llevar uno. Recuerden $3 por uno. Para este producto tenemos cupón digital en la aplicación de CVS de $2 en la compra en uno. Así que este es el cupón que vamos a utilizar. Después del cupón nos toca pagar un dólar. Nos regresan un dólar en extra buck por comprar uno. Haciendo la pasta dental completamente gratis. Oferta maravillosa. Ya ven para esta oferta no necesitamos cupones de la caja roja. Siguiente oferta que vamos a aprovechar hoy es en las tarjetas de Homework. Pues esta semana tenemos una promoción con las tarjetas de $2 o más. A compra 3 recibe $5 en extra bucks límite de uno por tarjeta. Así que vamos a buscar las tarjetas que tengan presión especial o precio regular de $2 por $4 o $2 por uno. Vamos a llevarnos $3. Miren aquí este está de $2. Nos vamos a llevar $3 por $3. Es un total de $6. Así que $6 no tengo cupones de la caja roja. No tenemos cupones del fabricante. Vamos a pagar los $6. Nos regresan $5 en extra bucks por comprar tres. Haciendo el costo final por las tres tarjetas $1 o como $0.33 por cada uno. Así que no está nada mal ese precio. Y me gusta aprovechar esas tarjetitas para darles un pequeño regalito a los niños. O sea una tarjeta con unos chocolatitos. Un carrito pequeño. Así que que más que aprovechar el precio de $0.33. Estén pendientes a los displays de su tienda. Miren aquí en mi tienda por lo que yo he visto no tienen sección de cosméticos de Essence. Pero miren si tienen este display con algunos productos nuevos. Y tienen cupones del fabricante. Y así suelen ser con muchos productos. Aquí en mi tienda tampoco tienen una sección de cosméticos de Joa. Pero si a veces tienen el display con cupones. Así que estén pendientes a los cupones con los productos nuevos y los displays. Siguiente oferta es en cereales. Después tenemos esta semana selectos cereales Kellogg's con precio en especial a $1.99. Y aparte tenemos cupones del fabricante y reembolsos en la aplicación de Ibarra. Bueno para esta oferta voy a llevarme uno de la caja de Kellogg's Frosted Flakes. Y me voy a llevar un Kellogg's Rice Krispies. Este aquí. Rice Krispies. Así que por los dos va a ser un total de $3.98. Para estos productos tenemos cupones del fabricante de $1 en la compra en dos. Tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de coupons.com. Y también tenemos cupón digital en la aplicación de CVS que es la que yo voy a usar. Así que después del cupón me toca pagar $2.98 por las dos cajas. Pero en la aplicación de Ibarra tenemos varios reembolsos para cereales Kellogg's. El de Frosted Flakes en mi cuenta es de $0.45 en la compra en uno. Y el de Rice Krispies es de $0.60 en la compra en uno. Obviamente me conviene mejor llevar dos Rice Krispies. Pero mi niño me ha estado pidiendo Kellogg's Frosted Flakes. Así que por eso me llevo una de esas cajas. Así que un reembolso de $1.05 por los dos cereales. Haciendo el costo final por las dos cajas $1.93. O tan solo $0.97 por cada uno. Que se me hace muy buen precio para cereal. Así que nos llevamos un Frosted Flakes y un Rice Krispies. Y aquí está el carrito de los productos navideños que voy a aprovechar. Pues como les mencioné ya están al 90% de descuento. Rápidamente les muestro los productos. Tenemos aquí este perrito que su precio regular era de $19.99. Y ahora está a $1.99. Ahí toca miren. Así que está chulo el perrito. Y va a servir para decoración. Para la navidad que venga. Tenemos aquí algunos chocolates que voy a llevar. Voy a llevar uno de cada uno. Voy a llevar un M&M's Peanut y un M&M's Chocolate. Está a $1.00 cada paquete. Voy a aprovechar la Minnie Mouse. Este tiene precio regular de $6.99. Ahora está a $0.69. Este lo vi la última vez en otro CVS. Y estoy súper contenta que lo encontré aquí. Su precio regular es de $4.99. Y ahora está a $0.49. Y dice Christmas 2020. The one where they quarantine. Es relacionado al show de France. Si ustedes saben del show de France. Pues entonces es relacionado a eso. Me gustó muchísimo ese. Y no iba a pagar $4.99 por esto. Aquí tenemos algunas botitas. Déjenme mover estos cupones de aquí. Aquí tenemos algunas botitas. Que este tenía precio regular de $12.99. Ahora está a $1.29 para andar en casita. También tenemos estos aquí. Estos tenían precio regular de... Ay, eso me olvidó. Aquí no tiene precio. Pero también están a... Creo que a menos de $1.00. Les puedo dejar saber cuando pague los productos. Aquí tenemos bálsamos de labios. Estos creo que están quedando como a $0.52. No, $0.49. Creo que estos $0.49 tenemos de la marca Blistex. Como les digo, yo les voy a enseñar el recibo. Cuando estuvimos en vivo, verificamos precios también. Este es Chapstick Holiday Collection. Creo que los Chapstick estaban a $0.52. Una vez más, yo les voy a mostrar mi recibo. Al final de el video. Tenemos estos de Candy Cane. Y también tenemos estos aquí. Así que me llevo un poquito de todo. Y para esos productos aún sobraron muchos ahí en el display. Así que no me estoy llevando todos. Aquí también estoy aprovechando. Aquí me llevo otro paquete. Aquí también estoy aprovechando en las lucecitas. Estos tienen precio regular de $4.99. Y ahora están a $0.49. Tenemos estos que son claros, blancos. Y también estos que son de colorcitos. Así que me llevo de estos. Y también me llevo un paquete de estos. De la marca Scangi. Estos están también como a $0.52. Creo que estaban. Y de ahí por aquí vamos a mostrarle los productos. Voy a aprovechar. Estas aquí, estas florecitas me gustan. No necesariamente tienen que ser para Navidad. Creo que me pueden servir para decoración hasta ahora. Estos tienen precio regular de $5.99. Y ahora están a $0.59. También voy a aprovechar los paquetes de botas. Botitas. Creo que son para la casa. Con una Boom Panda. Estos estaban a $19.99. Y ahora están a $1.99. Y me llevo dos paquetes. El gris. Y este aquí. Lastimosamente el gris que me gusta más. De size small. Y yo pues tengo pie grande. Y este es el large. Así que vamos a ver cómo me va con eso. Y por último. Este fue el producto caliente. Que encontré aquí en mi tienda. Yo no encontré audífonos. No encontré los productos para afeitar. Sé que también había este un producto de. Como para la cocina. Yo no encontré nada de ese en mi tienda. Pero sí encontré este aquí. Que también ya les mostré en el en vivo. Pero por si no lo vieron. Esta es una sábana. De esas que pesan. Y son los weighted blankets. Pesa 20 libras. Su precio regular era de $89.99. $89.99. Y ahora está a $8.99. Estaba en DC. Si se lo llevaba. No. Porque nunca he utilizado uno de esos productos. Pero sí he escuchado buenísimas cosas sobre eso. Así que este. Nos los vamos a llevar. Si es que no lo llego a usar yo. Pues también me sirve como regalito. Si es que llego a saber de alguien que lo pueda utilizar. Pues ahí está. $8.99. Precio en especial. Ya está al 90% de descuento. Siguientes ofertas que voy a aprovechar. Van a ser en cuidado del cabello. Y voy a realizar las ofertas de hoy. Porque los cupones del fabricante vencen hoy. Primera oferta es en los productos Garnier Fructis. Pues esta semana tienen precio en especial. A $2.00 por $7.00. Y son parte de la promoción de compra. Dos recibe $3.00 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Así que vamos a llevar dos. $7.00 por dos. En el Retail Mina 1.3. Recibimos cupón del fabricante de $3.00 en la compra en dos. El cupón se ve así. Después del cupón nos toca pagar $4.00. Nos regresan $3.00 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos $1.00. O tan solo $0.50 por cada uno. Y estos productos califican para Club de Belleza. Así que me voy a llevar un shampoo y un acondicionador. Siguiente oferta que voy a aprovechar ya que estamos aquí en Cuidado del Cabello. Y también vence el cupón hoy. Es en los productos Garnier Whole Blends. Estos que vemos aquí en mi tienda ya no quedan muchos. Oh no, sí, aquí abajo hay más. Bueno, Garnier Whole Blends esta semana están a compra. Dos recibe $4.00 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Como pueden ver aquí su precio regular es de $4.99. Así que nos vamos a llevar dos. Por dos será un total de $9.98. Para estos productos también recibimos cupones del fabricante en el RetailMeNot 1.3. Y el cupón es de $4.00 en la compra en dos. Después del cupón nos toca pagar $5.98. Nos regresan $4.00 en Extra Bucks por comprar dos. Haciendo el costo final por los dos productos $1.98. O tan solo $0.99 por cada uno. Y yo me voy a llevar estos de Oat Delicacy. A mí me encantan estos de Garnier Whole Blends. Específicamente este de Oat Delicacy. Bueno, nos llevamos un shampoo y un acondicionador. Y aquí están los productos que nos vamos a llevar hoy. Aquí están los productos de las ofertas de la semana. Y pues como ya les mostré me llevo varios productos que están al 90% de descuento. Voy a realizar dos transacciones. Una tan solo con las ofertas de la semana. Con productos de las ofertas de la semana. Y ya en la segunda transacción me voy a llevar todos los productos navideños que están en liquidación. Aún estoy en decisión si es que voy a usar Extra Bucks. O si mejor utilizo un gift card de iBotter o de Fetch Rewards para pagar a los productos en liquidación. Pero pues si aquí están las dos transacciones que voy a realizar. Todos los productos que me voy a llevar. Voy a realizar las transacciones y les dejo saber cómo me va. Y terminamos las compras de hoy. Ahí van todos los productos. Les quería comentar que las florecitas, el ornament del show de France y las botitas largas grises. Esos no estaban al 90% de descuento. Estaban pasando como con precio regular. Así que no los llevé. Y también les quería comentar que los cupones del fabricante pasaron perfectamente bien. Sin ningún problema. Están los cupones del fabricante. Y pues sí, entonces realicé dos transacciones. Primero hice productos de las ofertas de la semana. Y incluí algunos productos también que estaban con precio liquidación. Ya que tenía Extra Bucks. Y de ahí utilicé esos Extra Bucks para pagar los demás productos que me faltaban. Así que pues sí. Entonces espero que este video les ayude. Espero que encuentren productos. Suerte en las compras de hoy. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.